Quisiera hablar de un asunto incómodo del que ya han pasado varios años. Normalmente cuando hablo de cine en retrospectiva, que como verán es lo que más me gusta hacer, el comentario que más recibo de la gente es uno, y solamente uno. ¿Está en Netflix la película de la que estás hablando? Esto es complicado en muchas áreas que no normalmente vemos a la primera, siendo el más notorio en el que nos hemos vuelto muy conformistas respecto a las cosas que consumimos. En materia de calidad y de nuestro alcance, de alguna manera pensamos que la oferta de Netflix, o de Prime, o de cualquier otra plataforma de streaming, es la única. Y si no está ahí, se nos cierran las puertas del paraíso del contenido. Y esto es molesto porque he visto a montones de gente mencionar esto, y con ello la falta de interés sobre buscar la película de la que tanto interés tenía. También siendo honestos, el hecho de que la oferta de Netflix y plataformas de streaming es absurda. Películas clásicas, películas de antaño, películas mudas, películas serie B, o películas que fueran fracaso de taquilla a la espera de esta revaluación del público, pues no tienen cabida en una sociedad que piensa que películas viejitas son películas de los ochentas, a veces de los setentas, nada de la década previa. Y lo que más me duele, o quizás en este terreno me encabrona o me molesta, es ver a gente de las áreas de cultura o de periodismo o de comunicación hacer esta pregunta, lo cual pues creo que es bastante extraño. ¿Qué pasó con nuestras ansias de investigación? Este gusanito que matamos por el conformismo. Es por ello que uno siempre termina acercándose a la piratería. La piratería es mala, depende de la perspectiva. Yo la consumo habitualmente, pero pues no soy este tipo nefasto destruye empresas de las que estas mencionan en sus comerciales, como la del papá pirata. No, ni siquiera soy papá. No, soy una persona como muchas otras que ante la dependencia de las limitantes pues me he visto orillado a consumirla. Me quedo siempre con la duda de qué hubiera pasado si no hubiera tenido piratería al alcance. Muchas de las cosas de las que son mis favoritas pues jamás habrían pasado frente a mis ojos. Por poner un ejemplo, industria o asociaciones culturales, díganme, ¿cómo puedo hacer para ver cine de Roy Anderson sin que me cueste un ojo de la cara o que tenga que viajar a otra ciudad de mi país? Porque Guanajuato tiene nulas o pésimas ofertas en relación a la disponibilidad de material o de cineclubes. ¿A quién me debo de acercar o a qué recinto cuando estos, lejos de preocuparse por películas de sumo interés formativo, crítico y cinéfilo, lo que hacen es proyectar las mismas películas una y otra vez, como las de Tim Burton o las del estudio Ghibli, que nada más ponen las mismas tres, sin dejo de análisis, casi en un módulo fantasma. O sea, proyectas la película, viene la gente, se va, no platican del fenómeno. Es por ello que yo consumo piratería y por eso un algo controversial que pues me animo a hacer sobre todo por lo que estamos pasando, animo a que consuman piratería para dejar este estandarte de ignorancia y de mediocridad a un lado, para exigir mejores resultados de parte de nuestras instituciones y distribuidoras, y sobre todo para mejorar tu acervo. Con ello no quiero decir que pues abajo la industria. La piratería es un uso formativo del que uno también debe de comprender y depende en muchas personas y factores. Si algo te gustó o te parece necesario en tu vida o en tu colección, cómpralo. Ahora, la principal duda respecto a esto es, bueno, ya te hice caso, ¿cómo hago esto? ¿Cómo bajo películas con tanta facilidad? Bueno, hagamos un tutorial para romper la Matrix. Lo que habitualmente puedes hacer es buscar ciertos sitios de internet con películas que mantienen en sus servidores y pues no son una mala opción, sobre todo si uno busca películas con su idioma original o doblado. Particularmente, una que uso mucho es Genula.nu o Pelispedia. No sé si todavía exista Cuefana, pero... Ahorita no vamos a hablar de esas opciones, voy a hablar de la opción más útil, viable y sobre todo la que menos problemas te pueda presentar con eso del robo de identidad o virus, el cual es fácil de adquirir si eres de esas personas que pica promociones o anuncios falsos de lencería, como tus papás. Y si no eres tus papás, pues no creo que deberías tener ese problema, ya deberías estar acostumbrado. Lo primero que necesitas es un reproductor de VLC para tu computadora o incluso para tu celular. Ese reproductor es el más maleable del mercado y soporta la mayoría de formatos de video. Además de que le puedes poner subtítulos de manera bastante fácil, incluso le puedes poner hasta el color de los subtítulos. Hermoso. Una vez que tengas el VLC instalado en tu computadora, lo que necesitas es un programa de torrents. El más confiable y descargado a nivel mundial, el que yo uso, es uTorrent, el cual no pesa mucho y es bastante fácil de instalar. Incluso una vez te regalaba un disco de Tom York. Con el uTorrent abierto, lo que tienes es una ventana de archivos P2P, peer-to-peer, archivos que descargas a través de otro usuario que tenga el mismo archivo y torrent que deja cosechar el material. Supongamos que quiero ver el clásico de Warren Beatty y Dick Tracy, de 1990. Lo que necesitas es un torrent para buscar la película a través de los usuarios que la estén cosechando. Hay grupos y forums dedicados a compartir este tipo de materiales, pero si no quieres estar en un grupo de estos, lo quieres hacer de manera anónima, puedes usar The Pirate Bay, que es el más buscado. Si busco Dick Tracy en la sección de películas, me aparecerán las opciones en el sitio que tiene registradas. Selecciono el título que busco y esto me mandará a otra página en donde el icono que más me interesa y que debo estar buscando es el de Unimar. Un imán, como el del Coyote y el Correcaminos. Lo que hace esto es usar el torrent sin necesidad de descargarlo directamente por uTor. Confirmo el uso del torrent y en uTorrent lo acepto una vez que carga las carpetas del archivo y pues simplemente es cuestión de esperar. Depende de la relación de usuarios que tengan el archivo y los que lo buscan, es que la película o material que busques puede tardar de un minuto a varias semanas. Por lo que usar torrents te incita a ser partícipe dentro de una comunidad. Porque a lo mejor lo que tú encuentras se te va a ser muy fácil, pero pues no va a ser fácil para otros. Te enseña a ser responsable en ese sentido. ¿Quién dijo que no podías aprender? Una vez descargado, simplemente abrimos el archivo de video con VLC y pues sería todo. Ocasionalmente las películas ya tienen los subtítulos por default en el video o fuera de estos para que los puedas personalizar. Si no los encuentras, bueno, pues tampoco es el fin del mundo. Les voy a decir cómo descargar subtítulos. Esto es un triple tutorial. Hay páginas como opensubtitles.org que almacenan los subtítulos de las copias o archivos de películas y pues simplemente es cuestión de buscar la película que descargaste, en este caso pues Dick Tracy. La buscas, ves las opciones que te arroja y buscas tu subtítulo de preferencia. Agarras el archivo, lo descomprimes y dejas el archivo en la carpeta de la película. En el productor de VLC te vas a la parte de subtítulos y pones la opción de agregar subtítulos en donde buscas el archivo que por default dejaste y en general es un archivo de bloc de notas. Y ya, subtítulos y películas. Los torrents no solamente están limitados a películas. Hay libros, discos, cómics, juegos, todo lo necesario para que no dependas de plataformas de cobro. Sobre todo en estas épocas de pandemia en donde pues la idea de estar dándoles mensualmente un dinerillo para tu entretenimiento pues creo que se va a empezar a hacer más y más limitado considerando que la gente está mordiéndose las caras por papel de baño.